porque teníamos que empezar de esta manera. Ella decía que le dolía, pero que se reía. La enfermedad la postró, pero era su espíritu quien nos enseñó que en el dolor se puede florecer, se puede ser. Rosita Pelayo. Nuevamente, el mundo del espectáculo se viste de luto tras la muerte de la actriz Rosita Pelayo, quien perdió la vida este fin de semana a los 64 años de edad a causa de una metástasis derivada de un cáncer de colon que le fue diagnosticado el pasado mes de julio. Rosa María Pelayo Vargas nació un 19 de diciembre de 1958 en la Ciudad de México. Hija del reconocido locutor, actor y presentador Luis Manuel Pelayo, Rosita desde muy joven mostró afinidad por las artes escénicas destacando por su gracia, talento y carisma en la actuación y el baile. Para 1982, Rosita debutó dentro de la pantalla chica al integrarse al elenco del programa Cachún Cachún Rerrá. Para posteriormente, en 1988, tener una participación en el melodrama El pecado de Oyuki, junto a la primera actriz Ana Martín. El séptimo arte también fue testigo de su impecable talento, conquistando el corazón de la audiencia con cintas como Los apuros de un mojado, curvas peligrosas y fuera de serie. Dentro del teatro, Rosita también mostró su talento en puestas en escena como la línea del coro, El diluvio que viene y su monólogo, como Darle sentido a tu vida o Hashtag, Me duele pero me río. La actriz, quien fue diagnosticada a la edad de 30 años con artritis reumatoide degenerativa, decidió hacer una pausa en su carrera para el 2017, debido a que dicho padecimiento le impedía realizar algunas actividades. Sin embargo, Rosita no pudo estar alejada tanto tiempo de su público y decidió incursionar en el mundo de las redes sociales con su canal de entrevistas, al cual llamó Pelayito y en la boca, además de su cuenta en TikTok, donde conquistó a miles de cibernautas con sus ocurrencias. Sin embargo, este fin de semana se cerró el telón para la gran actriz y bailarina, quien deja un vacío dentro del mundo del espectáculo. Vuela alto y sigue brillando Rosita Pelayo. Incansable, sin duda alguna, Rosita Pelayo, ejemplo para muchos que luego nos quejamos por cosas que pueden ser tan superficiales y ella nos dio ejemplo de nunca darse por vencida, siempre con proyectos. Hizo su monólogo también, donde se sacaba carcajadas a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Pero vamos a ver aquí el recuento justo de su trabajo y de las enfermedades que llegaron a su vida. Una luchadora incansable por la vida es como podríamos definir a la actriz Rosita Pelayo, quien a la edad de 30 años fue diagnosticada con artritis reumatoide degenerativa, trastorno inflamatorio crónico que afecta principalmente las articulaciones, además de otros órganos. Primero mi salud, eso es lo principal. Yo pido mucho por mi salud y por el trabajo para que yo pueda tener dinero y pueda ponerme a mover para donde yo quiera y hacer lo que yo quiera. Eso, eso. Y después de la salud, pues ya es el trabajo. Y ya teniendo la salud y el trabajo, ya que más, que más puedes, ya tienes todo. A pesar de dicho padecimiento, Rosita nunca se dio por vencida y aunque en varias ocasiones la actriz se vio imposibilitada a valerse por sí misma, Pelayo siempre le vio el lado positivo a dicha situación, creando su monólogo como darle sentido a tu vida o hashtag me duele pero me río, con el cual hacía una reflexión para sensibilizar a la gente sobre los enfermos. Pues estoy, estoy contenta porque, bueno, voy a empezar nuevamente a ser mi monólogo, de cómo darle sentido a tu vida o el hashtag me duele pero me río. Yo creo que ya, ya, ya no me puedo tardar más. No sé si ellos quieran. Mira, Toyo Tinajero, lo dije bien. Y mi Yolanda Huerta me van a ayudar a producir mi show de mi monólogo porque ya necesito ponerme a chambiar. Ya fue mucha projera de lo que estoy haciendo, ¿no? De la operación para acá fue mucho a pararme, ¿no? Entonces ya voy a empezar otra vez con mi monólogo. El buen ánimo y las ganas de salir adelante fueron algunas de las cualidades que Rosita mostró en todo momento y aunque en el 2017 la actriz hizo una pausa en su carrera, a los pocos meses decidió incursionar dentro del mundo de las redes sociales para estar más cerca de su público, creando así un canal de internet. Sin embargo, a mediados de este año, Rosita compartían exclusiva para el periodista Gustavo Adolfo Infante que le habían detectado un cáncer de colon, enfermedad a la que nunca le tuvo miedo. Me quedé y si me recibe, voy a hacer la cosa esta. Te hacen una como tomografía y te marcan ya los lugares donde va a ser la radioterapia. No sé cómo es la radioterapia, hasta el lunes lo sé. Pero no me importa, ya estoy feliz. Voy a hacer cinco semanas de radioterapia de lunes a viernes, sábado y domingo descanso y así cinco semanas. Más aparte, la quimioterapia va a ser tomada igual de lunes a viernes y sábado y domingo descanso también. Y la quimioterapia son cuatro semanas y la radioterapia son cinco semanas. ¿Cómo me vaya a sentir? Para saber. Pero a mí no me importa, ya me sienta bien, me sienta mal, me sienta como me sienta. Lo tengo que hacer, tengo que atravesar por esto y lo tengo que lograr. Y pese a cualquier diagnóstico, Rosita siempre mantuvo una actitud positiva, siendo el estar arriba del escenario su mejor medicina. Tanto así que la actriz ya estaba preparando lo que sería su próxima obra de teatro para el 2024. No voy a dejar de estudiar mi obra para febrero. Estoy estudiando ya mi obra para febrero. Y una de teatro que se llama A Vuelta de Rueda. Uy, estoy emocionada que me la va a dirigir Rafa Perrín. Ay, yo voy a estar súper acompañada de un súper amigui y muy buen actor, Juan Carlos Colombo. Y va a estar padrísimo. Ay, si pudiera regresar a la televisión, sería hermoso. Sería muy lindo, eso me gustaría. Uy, muchos planes. Siempre queriendo trabajar, buscarse trabajo, no le daban trabajo. 64 años de edad, hija de una leyenda de la televisión, Luis Manuel Pelayo. Pero en la pobreza, en la enfermedad y en la muerte y en la cárcel, se conocen a los amigos. Rosita cumplía tres de los cuatro elementos para que no estuviera la gente. Pero hubo gente maravillosa que estuvo.